CN10 TV Libres, televisión por aire en la frecuencia 10. Bueno, tuvimos charlas de todo Cuyo, todo lo que podemos encontrar, todos los alimentos que se encuentran en Cuyo, ya sea el durazno, en este caso en San Rafael la uva mucho y la ciruela también. Cómo se pueden condimentar y para crear un buen plato. Hoy estuvimos preparando con quesos, con durazno, con muchas frutas secas, también con almendras. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de aprender un poco de la gastronomía regional con productos también que nos ofrece nuestra tierra. Y armamos un plato especial para acompañar con un mariaje. Lo que armamos fue, bueno, si queda alguno porque ya se han comido todo, una pasta de... acá les voy a mostrar. Una pasta de cauciles con tomate cherry, podemos tener otra tostadita con pasta de aceitunas verde y negra, acompañada con queso crema, otra tostada con tomate disecado y un platito dulce del postre con una brocheta de distintas frutas al natural. Esto lo acompañamos con un vino que nos han ofrecido amablemente las personas de la bodega de la tierra de espumantes. Me encanta, no es que me salgas, me gusta nada más. Así que hoy me voy con una receta nueva a mi casa para prepararles a mi familia. El protagonista principal sos vos.